Mi raza por aquí andamos ensayando un ratito Queremos enviarles un saludote bien especial A toda la gente que nos apoya por ahí en el Facebook Somos sus amigos del Conjunto Andaluz Y esto suena más o menos así mi compañía Vamos a zampatear un ratito como le dicen Gracias por ver el video 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 Andaluz